Y hay momentos en la vida en los que de repente surge un chispazo, y yo creo que lo que a Cristina le surgió en ese momento fue un chispazo, y en ese momento nos propuso algo que a mí me parece absolutamente fantástico, y que es en lo que nos hemos embarcado y que hoy os queremos presentar aquí, que es precisamente el hacer una intervención en el faro de la isla. La idea sería, como decía, reconstruir la casa en toda su estructura, porque está ahora muy dañada, y el interior crear una experiencia con un vaso en bronce, que de una manera en parte real, en parte ilusionista, nos hable de la profundidad y del fondo de la bahía. Pues yo creo que lo que nos va a presentar Cristina va a ser un referente desde el primer momento, por el marco que lo ha decidido ella, y por su buen saber y hacer en su arte. ¡Gracias!